La más bonita de las flores que he cultivado en mi jardín La más hermosa y delicada es una rosa que vive en mí Tiene un aroma tan insinuante que me propone que sea feliz Con sus colores tan encendidos que resplandecen en mi vivir Hay un motivo para mi vida es el cuidarla con mucho amor Que no le falte su rezo diario para que nunca llegue a morir La más bonita de las flores que he cultivado en mi jardín La más hermosa y delicada es una rosa que vive en mí Tiene un aroma tan insinuante que me propone que sea feliz Con sus colores tan encendidos que resplandecen en mi vivir Hay un motivo para mi vida es el cuidarla con mucho amor Que no le falte su rezo diario para que nunca llegue a morir No le falte su rezo diario para que nunca llegue a morir No le falte su rezo diario para que nunca llegue a morir